Arriba, arriba, arriba esa alegría Conjunto, capri, sonando, sonando Sí, señor Saludamos, saludamos a la gente, vamos al infierno Arriba esos corazones, vamos, vamos Carito, ¿a dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Me siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras dichuacanas Que de la piedad viajabas, por rumbo de las guacanas Te vieron cuando pasabas, por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Y galecando en Saguayno Y voy Pa' Ciudad de Hidalgo Yo te seguiré buscando Por esa tierra tan bella A paz sin como no estamos A paz sin tuiría, Morelia Ya me sueño acariciando Esa carita morena También pasaré a buscarte Por Juárez, por Pedernales Pascualo y Villa Escalante También Mario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Y galecando en Saguayno Y voy Patangamandapio Sí señor, sí señor Conjunto capri sonando, sonando A la gente de Trineta Un saludo grande Vamos, vamos, vamos Soy bandolero Y me gusta ser vago He tenido más de una mujer Voy por el mundo Vagando y gozando Y nunca me quedo Con una mujer No tengo amor Es querencia ninguna Y en los placeres Me gusta vivir Y no se olvide Que soy bandolero No traigo dinero Y soy muy feliz Muchas mujeres Hermosas Yo he visto Malsas promesas De amor recibí Pero mi vida Es pagar por el mundo Todo le dejo El recuerdo de mí Muchos quisieran Tener esta vida Y por el mundo Sin ningún penal Pero no puede Nos abra el dinero O alguna pollera Nos hace redar Ya me despido Y a Dios no les digo Porque muy pronto Andaré por aquí Y no se olviden Que soy bandolero No traigo dinero Y soy muy feliz Muchas mujeres Hermosas Yo he visto Falsas promesas De amor recibí Pero mi vida Es pagar por el mundo Solo le dejo El recuerdo de mí Conjunto Capi De Juan José Castelli Para todos ustedes Es el de Quisero Sonando, sonando Conjunto Capi Cantamos Sabes vida mía Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Pasó las horas Pasó los días Pasó los años Sufriendo a sola Chacita mía Tus desengaños Sabes vida mía Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Amo el aroma De las flores Recuerdo siempre De tus amores Vida 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 Incantadora Y precavida Con tu sonrisa Tú me haces soñar Pasó las horas Pasó los días Pasó los años Sufriendo a sola Chacita mía Tu desengaño Sabes vida mía Porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Mi primer amor